Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en una nueva partida Rule Survivor para el canal, segunda partida en dispositivo móvil, nos vamos a pasar a PC, nos vamos a pasar a PC, pero íbamos así con prisas, así que vamos a traer una de móvil. Bueno, no estoy acostumbrada a ir por el móvil, porque llevo muchas semanas jugando al PC. Sí, hemos estado jugando antes a Rule Survivor para el PC, ha sido un desastre. Uy, espera, voy a pasar aquí a la pantalla del juego. Y pues bueno, vamos a ver si mejoramos, yo creo que sí, que habremos mejorado bastante respecto al anterior partido, aunque hemos jugado más a, como decimos, a PC. Pero, pero bueno, como estamos en un proceso de cambio de setup, pues estamos ahí un poco descoordinados, pero bueno, bien, bien, ya veréis. A ver, ¿dónde caemos? ¿Dónde tú ibas? En... En estas casas. ¿Cuáles son estas? Estas. Vale, ya, me parece bien. Así habrá caído casi todo el mundo, ¿no? Pues espero y deseo. Ahí hay un T53 a World, 52, 50. Ya, es en eco baile y va a caer todo el mundo, ya verás. Sí, bueno, a ver si nosotros es verdad que caemos apartaditos. ¿Cómo lo sabéis? ¿Cuántos quedan? Ah, vale, un board, 32. Ya verás, ya verás cómo se lo hacía. 26, 22. ¿Ves? Se lo hacía un mogollón. 20, bueno, pues... Mira, mira. Pues no sé qué cita, eh, no sé qué cita yo, eh. Y, pero aún no, eh, no saltes aún. No, no, hay que hacer una recta, una... Bueno, Lucas, no me acuerdo cómo va con el móvil. Vale, gente, ya sabéis que corres mucho más si caes en picado. Bueno, no es la marca, sí, 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 sí. Vale, y eso, acordaros que caéis mucho más rápido si caéis en picado. Así os aseguráis, pues, bueno, os aseguráis. Es decir, intentáis ser los primeros en pisar el suelo, los primeros en coger un arma y, por lo tanto, pues, no tener problemas de un inicio, que a nosotros es lo que siempre nos pasa. Voy a intentar caer en el tejadito ese de allí a ver si consigo... No, yo también. No, pues muévete, anda, muévete tú. ¡Hala! ¿Pero por qué me tengo que mover yo? Joder, porque estaba yo aquí apuntando ya desde hace una hora. Voy, si caigo en el techo de la otra. Vale, hay algún arma por aquí. Vale, estamos dentro. Vale, déjame esta casa en la que estoy ahora, eh. No hay nada. ¿Cómo que sé? No hay nada. No hay nada. Ah, pues no hay nada. ¿Cómo que sé? ¿No hay nada por ningún sitio? Es posible que haya entrado alguien en la ya no tiene de allá. A ver, a ver, a ver. Vale, tengo su fusil. De nada de humo. Ah, ¿ha salido algo? A ver si es que no se había cargado todavía o algo. Hay pasos. ¿Eres tú? Puede ser, no lo sé. Vale, la putada es que no tenemos nosotros volumen del juego. Cuando jugamos en el iPad, si jugamos en el PC sí. Por eso queremos hacer ahora el cambio de, al menos en el Rules Survival. Vale, armadura. Esto no, creo que es para reducir el retroceso del arma. Por ahí, por ahí. Buah, soy super manca, eh. Con el... Sí, yo también. Espero, perdón. ¿No estás acostumbrado a lo de nada? Sí, 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 sí. Estoy manquísimo. Vale, voy a cogerla solo por si André la necesito. Uy, tengo que ir con el agazo con la metida. Vale. Pues por esta casa ya está, yo creo. No sé si es el tiempo en puerta. No sé si es el exterior. ¿Dónde está la zona más o menos? ¿Estamos dentro? Bueno, no. Vale, voy a poner... Vale, la marca roja está en el centro, eh. ¿Hacia dónde vas tú? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la casa. ¿En qué casa? En una roja. Ah, vale. Vale, vale, saquea porque parece que estamos solos, ¿no? No, yo escucho pasos. No sé si son tuyos, pero yo escucho pasos. Hostia, pues ten cuidado. Aquí no sé si es que ha entrado André o ha entrado alguien, pero está todo abierto. ¿Aguien te han dejado algo grueso? Bueno, posición de escopeta, por si acaso nos encontramos una. Como por ahora en los sobreespacios, no encontramos nada. ¡Ah, porque no hay nada! Oye, no hay nada por ningún sitio, ¿o qué? ¿Es solo a mí? Vale. Necesito de rifle. Yo solo tengo un subfusil por ahora, sería una mierda. Vale, no tengo ni mirilla. ¿Dónde estamos el área? Y por otro... Estamos al borde. Vale, aquí escopeta. Vale, sobre todo como funciona. ¿Hay alguien? Lucas, están aquí los dos. Están aquí. Se me ha quedado labiado. Lo he matado, lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Vale, vale, lo veo, lo veo. Lucas, mátalo tú este, mátalo lo que queda, mátalo lo que queda. ¿Lo has matado? Vale, vale, muerto, 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 muerto. Bueno, 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 si tenían de todo, vale, casco, rifle, por fin. Voy voy al otro, vale, por favor, eso que he matado yo, déjamelo a mí. Y no tenía munición de rifle, llevaba un rifle sin munición, el cabrón. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no puedo coger ahora? ¿Hay algo por aquí de munición de rifle? ¿Por qué no me deja coger nada? A ver. Uh, uh, men. Esto me gusta mucho más. Esto me gusta mucho más. Buah, Lucas. Vale, tengo francotirador, eh. Uff, yo no sé ni cómo lo he matado. Aquí no tiene nada. ¿Quién tiene munición de rifle? AKM, AKM, AKM. Vale, necesito munición de rifle como sea, eh. Vale, son los pasos que oyes estos, ¿tú crees? Yo creo que sí. Hostia, no tengo munición, eh, qué putada. Vale, ¿munición de rifle hay algún por alguna parte? Yo necesito rifle también. Vale, vale, va, va, va. Esta partida la tenemos, esta partida es nuestra. ¿A tú necesitas munición de rifle también? Sí. Bueno, vamos, mañana. Vale, voy a carreglar hacia otra casa, eh. Sí. Bueno, muy buena, muy buena, ¿no? Oye, reconoceréis que esta, para ser Andrea, ahí se ha podido sola, ha podido sola. Dios, yo no sé cómo he podido hoy aún. Vale, entramos dentro. No hay nada. Vamos para el piso de arriba. A ver, ¿dónde estoy? Guau, Dios, qué tensión. Es que yo me voy a trabajar ahora, chicos. Sí, estamos haciendo ahí a contratiempo la partida. Por eso, que sin poder preparar nada y eso, lo único que podíamos era hacer rules survival así en la tablet. Así que, bueno, ¿dónde estás tú? ¿Voy para ti o qué? Vale, nos vamos ya de la zona, nos lo hemos saqueado todo. Yo creo que no hay nada más ya. No, espérate aquí. Lo único que apuntada es que yo no tengo munición de... ¿Dime qué es esto? No. Yo no sé qué casa he saqueado. Me estoy mareando ya. No sé qué casa he saqueado y qué no. Por aquí, yo creo que he entrado, ¿no? No sé. ¿Y cómo son todos iguales? Buah, yo no sé cómo lo he matado, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Es que lo he visto pasar por ahí hacia abajo. Lo he matado porque eres una crack, chaval, ¿no? Una máquina. Vale, Lucas, estás en esta casa aquí. Yo te estoy esperando. Vale, pero no tienes munición de... de Riffle, ¿no? ¿Tú? ¿Pero dónde estoy yo? Vale, no puedo cambiar la mirilla de lado. La de arma, quiero decir. ¿Seguro que no hay munición de Riffle? ¿Tú cuánta tienes por eso? 56. ¿Solo 56? Sí. En el momento de esperar, hay que explorar más entonces, ¿eh? No, no, no. Y habéis explorado todas las casas, Lucas. Es que están... ¿Y no hay más munición de Riffle en todas las casas? Voy a inventar esa casa ahí. Espera, espera, espera. Aquí hay un coche, lo podemos coger luego. No, pues cojámoslo ya. Vale, pero... No, no, no te pides. ¿Me voy a coger? No, no hay munición. Es que no quiero tener que dejar el arma, pero es que ir sin munición es un poco... Sniper, ¿cuál llevo yo? S-D-W y este es... ¿Cómo se frena? S-V-D. Ahí. ¿Qué he dicho? S-V-D y S-V-D. Vale, nunca estoy esperando aquí. Espera, espera, espera. Que dejo en tu ATV, tengo que dejarla acá. S-Estoy aquí, ¿me ves? El coche, mira, mira el balcón. Mira, estoy aquí. Vale, ¿conduzco yo o tú? S-Yo. ¿Conduzes tú? S-Sí. Bueno. S-Marcame un punto. Vale, te marco el punto... El rojo, el rojo está perfecto, es en el medio. S-V-D. Si vas a hacer rojo sin que nos maten... S-V-D. No, intenta no ir demasiado por la carretera, ¿sabes? Porque si no, no me van a ir... Tres tirago y ¡pa, pa, pa! S-Aparece. S-Y dale, el nitro, ¿no? S-No tiene nitro. S-Sí, el N o es ese. ¿Nos dispara? S-No. Ah, es el nitro. S-No. Ahora sí nos dispara. Vale, ahora... Bueno, pues perdón. ¿Pero a nosotros no nos están disparando? S-No lo sé. No, me voy a bajar. S-V-D. 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 Vale, me moriría. carricoche hay un carricoche hay un carricoche a por el carricoche a por el carricoche a por el carricoche vale ahora os explicamos por qué queremos ir a por el carricoche porque tenemos una estrategia brutal vale carricoche carricoche vale andrea voy 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 estoy llegando estoy llegando Lucas, donde vas te iba a recoger vale vale vamos a estas casas de aquí bon calla hombre vale Lucas hay un coche que está por aquí veo un tío, 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 pero atropellalo voy a por el tío, voy a por el tío Lucas atropellalo Pumba, déjase por encima vale no hombre, atropellalo, ya había dos, había dos, había dos Lucas le he dado, le he tenido que dar, le he tenido que dar por huevos ¿cómo puede ser que no le haya dado? Lucas no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿lo he matado o no? ¿lo he matado? ¿tú no puedes disparar mientras tanto? no ¿no lo he matado? no pero sigue quieto el tío el tío está ahí, lo estás viendo uah mierda, lo has matado, lo has matado ¿dónde vas? que estoy sola que estoy muriendo Lucas Lucas, estoy en el arbusto pero hay alguien no, no corre que estoy en el arbusto me puedes salvar hay un tío, hay un tío vale me ha tirado, me ha tirado hola fea ¿por qué te has bajado? podríamos huir podríamos haber huido perfectamente yo me estaba pirando o sea, hemos matado hemos atropellado y pensé que habías bajado mira, has sacado un menos dos tú, has sacado menos dos puntos pensé que habías bajado wow has sido chula jajaja 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 has atropellado al último he atropellado dos los dos se han matado mira, mira había uno disparándonos mira, dos kills ya había un tercero no, la kill del principio la que hemos matado cada uno y luego el que has atropellado pero quedaba uno vivo que estaba delante de la casa hostia, no sé podría haber salido mucho mejor pero podría haber salido mucho mejor no sé por qué has abandonado el barco no sé por qué has salto del barco no sé por qué has salto del barco porque se ha incendiado y pensé que habías abandonado tú también porque se movía se estaba moviendo se estaba en marcha está como incendiado en fin bueno chicos ahora sí nos vemos adiós vamos a ver